Dime que la lluvia ha caído por error Tierra Night Club en Filadelfia, Pensilvania presenta Sábado 3 de Diciembre Los inquietos del Vallenato Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Pinta de boletos en josecruzusa.com y boletosexpress.com Quiero saber de ti Las información y reservas 718-255-1787 Y 610-563-4624 Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor